Los procesos que viene adelantando la personalidad municipal en torno a este proceso de alimentación escolar es una situación crucial para la personalidad por la calidad de los beneficiarios, que son los menores de edad y por eso les indico que vamos a estar muy encima del proceso como tal de nuevo entrega de alimentos en el municipio de Juárez. Pero no me refiero solamente al tema de alimentación escolar, me refiero al tema de investigaciones disciplinarias que tiene que adelantar el organismo de control tendiente a ese número de denuncias que se han instaurado por parte de la comunidad. La oficina de vigilancia administrativa tiene una cantidad, un número importante de denuncias en contra de esta administración, en contra de la anterior administración y son procesos que viene adelantando con mucha objetividad y con mucha responsabilidad. El número de personas que tenemos a cargo para adelantar estos procesos puede ser reducido, razón por la cual los resultados son un poco lentos, pero lo hemos hecho de manera objetiva y con mucho juicio y mucha responsabilidad. Pero hace mucho tiempo no se conoce un fallo que se emita por parte del Ministerio Público, perdón. Vamos a estar dando resultados prontamente. La alimentación como tal de estos procesos no es fácil, es una alimentación lenta para lograr recopilar todo el material probatorio que requiere un fallo tan importante como un proceso disciplinario. ¿Alrededor de cuántas denuncias se han instaurado en contra de esta administración? Tenemos alrededor de 67 procesos disciplinarios andando, contradirectores, secretarios de despacho y funcionarios de más bajo rango, pero aquí hacemos todo con el mismo nivel de importancia para poder dar resultados a la ciudadanía. ¿Qué tipo de denuncias se han instaurado? De todo, de todo, convenios y situaciones que ahora se me escapan, pero el trabajo que venimos adelantando es un trabajo serio.